Grabación del segundo sencillo musical del artista barranqueño Jessy Chacón, la canción se llama PFU y trata de un joven universitario que pierde el semestre por ver a la joven estudiante en psicología que le gusta, fue basada en una historia de la vida real. Queremos lanzar algo que sea atractivo desde Barranca Bermeja para afuera, entonces hicimos esto con muchas ganas, nos invito a que lo escuchen, a que nos sigan, a que apoyen el talento barranqueño, se los pedimos, se los pido Jessy Chacón Barranqueño, que apoyen nuestro talento, que aquí en Barranca Bermeja queremos hacer cosas bonitas en la parte artística. La producción estuvo a cargo de un barranqueño y contó con la participación del grupo élite y estudiantes de la ciudad. Estuvimos con un personal muy profesional, las muchachas que se vincularon, las jóvenes que se vincularon al video, unas jóvenes muy dispuestas, muy profesionales, con muchos sueños, con mucha visión, pero necesitamos a ustedes los barranqueños que nos sigan en nuestras redes, que escuchen nuestra música, que nos apoyen, Pueden seguirme en mis redes sociales como Jessy Chacón Músico en Facebook, mi fanpage, en Instagram como Jessy Chacón Música, pueden conseguirme en TikTok como Jessy Chacón, en Kauai como Jessy Chacón. Jessy ya había lanzado su sencillo Te Fuiste y ahora regresa con un género más movido con el que busca enamorar a los barranqueños. Jessy Chacón Músico en Facebook, mi fanpage, en Instagram como Jessy Chacón Músico en Facebook, mi fanpage, en Instagram como Jessy Chacón Músico en Facebook, mi fanpage, en Instagram como Jessy Chacón Músico en Facebook, mi fanpage, en Instagram como Jessy Chacón Músico en Facebook, mi fanpage, en Instagram como Jessy Chacón Músico en Facebook, mi fanpage, en Instagram como Jessy Chacón Músico en Facebook, mi fanpage, en Instagram como Jessy Chacón Músico en Facebook, mi fanpage, en Instagram como Jessy Chacón Músico en Facebook, mi fanpage, en Instagram como Jessy Chacón Músico en Facebook, mi fanpage, en Instagram como Jessy Chacón Músico en Instagram como Jessy Chacón Músico en Instagram como Jessy Chacón Músico en Instagram como Jessy Chacón Músico